¿Se terminó de definir cómo se van a presentar finalmente? ¿Cómo será la fórmula? ¿Si habrá PASO? ¿Si usted será candidato? Hoy por hoy vamos a ir en distintas listas, yo voy a ir como candidato también. Nos presentaremos en las PASO como el mejor candidato y al que gana presentaremos el parte del juego. Yo creo que Gustavo tendrá tanto más o menos adeptos a su candidatura que yo, no es que yo soy el dueño del peronismo ni mucho menos. Yo soy una partecita dentro del peronismo, que me toca ser intendente de una ciudad, que hace gracias a Dios varios años que estamos al frente de este municipio con dos gestiones que las podemos demostrar orgullosamente lo que somos, pero no quiere decir que nosotros somos los dueños del peronismo ni mucho menos, al contrario. Yo pienso que nosotros somos una partecita militante que nunca nos corrimos de un proyecto político, que nunca nos corrimos de este proyecto político nacional, popular, con una clara conductora que es la compañera Fernández de Quisner. Hoy yo lo veo a Arción y más pegado a Macri que a Cristina, porque si pensaría, hablando de un proyecto nacional y popular, a algunos le gustará, a otros no le gustará, pero que sí gobernó este país durante 12 años, me parece que nada de esto realizó este gobierno. Todas las medidas que tomaron este gobierno fueron todas antipopulares o en contra de los intereses de los trabajadores y de la gente. Acá en una provincia que no hay obra, no hay cultura, no hay seguridad, no hay absolutamente nada. Gracias. 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 Gracias.